Jugadores que se quitaron todo y se fueron expulsados. En el apasionante mundo del fútbol existen momentos en los que la intensidad y la pasión superan los límites. En este video exploraremos algunos de los casos más notorios de jugadores que en un arrebato de intensidad se quitaron todo y terminaron siendo expulsados. Comencemos. Para empezar, ¿alguna vez te has preguntado por qué está prohibido y penalizado quitarse la camiseta en el fútbol? Para comprender esto debemos retroceder hasta el año 2004 cuando la FIFA tomó una decisión que revolucionó las reglas del juego tras un incidente protagonizado por el talentoso Diego Forlán. Sí, el mismo uruguayo que brilló en el Manchester United. Resulta que Forlán anotó un gol espectacular en los minutos finales de un partido y como es de esperar, la emoción lo invadió. En un arrebato de euforia decidió mandar su camiseta directo a la tribuna para compartir su alegría con los aficionados. El detalle es que el partido continuó sin darle tiempo de volver a colocársela. Fue entonces cuando Jerome Balke, el director de Mercadotecnia y Publicidad de la FIFA, en aquel entonces explicó la razón detrás de la prohibición de esta celebración. Resulta que cuando los jugadores marcan un gol, las cámaras los enfocan, ¿verdad? Pues si no llevan puesta su camiseta, las marcas patrocinadoras quedarán en la sombra y eso significa menos visibilidad y menos ingresos para las empresas. Así que como dice el dicho, donde manda capitán no gobierna marinero. La FIFA dejó en claro que las camisetas deben permanecer puestas para que todos sigan contentos, tanto los aficionados como los patrocinadores. Y así se escribió una página más en la historia del fútbol. A pesar de esta forma, algunos jugadores siguen dispuestos a celebrar los goles a su manera, sin importar lo que digan los árbitros. Un ejemplo claro fue cuando Vincent Obovacar marcó el único gol del emocionante encuentro entre Camerún y Brasil, asegurando la victoria para los africanos en el pasado Mundial de Qatar 2022. Obovacar decidió quitarse la camiseta al celebrar su segundo gol en ese torneo, lo que le valió recibir una tarjeta amarilla por parte del árbitro estadounidense. Sin embargo, lo curioso es que en el minuto 81 el delantero ya había sido amonestado por cometer una falta sobre Gabriel Martinelli y, como consecuencia, se vio obligado a abandonar el campo a siete minutos antes de terminar el partido. Vaya forma de complicarse las cosas, ¿no creen? En la extravagante Liga de Tailandia surgió una historia que aún provoca risas y sorpresa. Mario Jurovski, el talentoso futbolista del Muang Tung United, decidió sorprender a todos al marcar un gol memorable contra el equipo rival. El gol en cuestión fue un verdadero golazo, una jugada de vaselina que no solo fue estéticamente impresionante, sino que también resultó crucial para la ajustada victoria de su equipo. Pero la verdadera hazaña de Jurovski no fue solo el gol en sí, sino la inusual forma en que decidió celebrarlo. En un arrebato de espontaneidad, el jugador optó por despojarse de su calzoneta y colocársela sobre la cabeza. Sin embargo, lo que podría haber sido un momento cómico y festivo, pronto se convirtió en una completa pesadilla. El árbitro, entre perplejo y consternado, le mostró a Jurovski una tarjeta amarilla por su peculiar celebración. Sí, así como lo escuchas. Y como si fuera poco, esta amonestación se sumó a una previa, lo que llevó a una expulsión inmediata del jugador. ¿Qué manera tan inusual de abandonar el campo? Otra historia sorprendente ocurrió durante un partido del ascenso en Argentina. Imagínate esto. El reloj marcaba 33 minutos en el segundo tiempo de un enfrentamiento entre argentino de Merlo y sacachispas, cuando de repente el árbitro saca la tarjeta roja y le muestra a un jugador de argentino de Merlo. ¿El motivo? Bueno, aquí viene lo bueno. Mientras un jugador yacía en el suelo, el joven futbolista Leonel Ovejero decidió protagonizar un momento que sin duda pasará a la historia. ¿Qué hizo? Se bajó los pantalones y decidió aliviar la vejiga en pleno campo de juego. ¿Qué locura, no te parece? Mientras algunos esperaban una trifulca o una falta clave, resulta que la expulsión fue por un acto de indiscreción bastante inusual. Los rostros atónitos de los presentes lo decían todo y es que ¿quién podría haber previsto que un jugador sería expulsado por hacer pipí en la cancha? Creo que nadie. Ahora nos vamos directo a Brasil, donde el jugador Emerson Carioca se metió en un tremendo lío por su celebración de gol. Después de marcar el tanto que aseguraba el ascenso de su equipo al campeonato carioca, en lugar de hacer una típica danza o abrazar a sus compañeros, decidió tomar un camino mucho más, digamos, inusual. Se fue directo al banquillo del maricá, el equipo rival, y vaya que causó revuelo. Primero se quitó la camiseta, y como si eso no fuese suficiente para él, se bajó los pantalones y mostró su trasero al público. Menuda provocación. El jugador trató de justificar su insólita reacción argumentando que los jugadores rivales lo habían insultado llamándolo gordo alcohólico y otras cosas desagradables en un partido anterior. Como te podrás imaginar, este show causó un gran escándalo, y aunque el jugador pidió disculpas, los comités ya estaban estudiando posibles sanciones. Al final, lo suspendieron por ocho partidos. Vaya tela. Durante un partido de clasificación mundialista, Edin Zeko se encontró en una situación complicada. Resulta que Zeko, harto de recibir múltiples faltas por parte de los defensores griegos, decidió aferrarse al balón después de ser objeto de otra falta. Como para no soltarlo. Y claro, esto desencadenó una situación digna de una película cómica. A falta de 15 minutos para el final de un partido, ya de por sí tenso, Zeko y el local Sócrates se ensarzaron en una disputa por el balón que terminó de la manera más inesperada. Con Zeko bajándole los pantalones a su rival, imagina la escena. Jugadores de ambos equipos en medio de un tumulto. El árbitro sin saber si reír o llorar. Y el público preguntándose si estaban presenciando un partido de fútbol o un sketch improvisado. El árbitro sueco, Jonas Eriksson, decidió mostrarle a Zeko una amarilla por su peculiar gesto. Pero aquí viene la cereza del pastel. Resulta que esta amarilla fue la segunda para Zeko, lo que significó su expulsión, ya que ya había recibido una primera tarjeta en el primer periodo. No cabe duda que aquel día, Zeko se llevó el premio a la expulsión más inusual que ha tenido la selección bosnia en toda su historia. En otro partido de la Serie A se enfrentaban la Juventus y la Salernitana. Con ambos equipos empatados 2-2, la Juve estaba desesperada por anotar un gol para llevarse la victoria. Y justo cuando el reloj alcanzaba los 94 minutos, la Vecchia Signora obtuvo un tiro de esquina a su favor, tomado por el colombiano Juan Guillermo Cuadrado desde la izquierda. La asistencia fue perfecta, y Arcadius en Milik cabeceó certeramente para marcar el 3-2 a favor de la Juventus. La euforia se apoderó del estadio. Milik, en medio de la emoción, se quitó la camiseta y corrió hacia las gradas para celebrar con los aficionados, mientras sus compañeros lo rodeaban con abrazos y felicitaciones. Pero la alegría se vio ensombrecida cuando el árbitro decidió amonestar al delantero, quien ya tenía una tarjeta amarilla, resultando en una expulsión del campo. Pero espera, aquí viene el giro inesperado. Justo cuando todos pensaban que la victoria estaba asegurada, el VAR intervino. El árbitro recibió la advertencia sobre un posible fuera de juego en el gol de la Juventus. Tras revisar las imágenes, se anuló el gol debido a la interferencia de Leonardo Bonucci, quien estaba en posición adelantada. Qué mal día para ser Milik. Vamos a hablar de días movidos, pues el venezolano Jefferson Soteldo tuvo toda una montaña rusa de emociones en la Liga MX. Nos regaló la combinación perfecta de talento y falta de disciplina en un momento crucial. Primero marcó un gol que le dio la victoria a los Tigres de la UANL sobre el Querétaro, 0-1. Pero luego se quitó la camiseta, a pesar de tener ya una tarjeta amarilla. El desenlace, expulsión directa. Todo ocurrió cuando se juntó Guignac luego tras recibir el balón en la media luna. Se perfiló y marcó el gol de la jornada en la Liga MX. El contexto del partido es que ya habían transcurrido 75 minutos donde los felinos habían estado jugando con 10 jugadores en la cancha debido a la expulsión de Hugo Ayala en el minuto 36. Este fue el primer gol de Soteldo con Tigres y fue especial, tanto por la belleza del tanto como por la presión que ha enfrentado desde su llegada a México. Después de la emoción del gol, Soteldo se quitó la camiseta para celebrar. Varios de sus compañeros intentaron advertirle que no lo hiciera, pero el venezolano no reaccionó a tiempo. Él mismo se dio cuenta de su error y su rostro lo dice todo. Sabía que esa acción dejaría a su equipo con 9 jugadores. Ay, aliada. Este jugador estuvo al borde de la expulsión y su forma de celebrar un gol fue tan extravagante que dejó atónitos a todos en el estadio. En el minuto 78, Mirko Vucinic, famoso ex delantero de la Juventus, marcó el segundo gol para los italianos y decidió festejar quitándose los pantalones. Sí, literalmente se bajó los pantalones en pleno partido. El árbitro, Sebastiano Peruzzo, no perdió ni un segundo en mostrarle la tarjeta amarilla al sorprendido jugador balcánico, quien ya había marcado el 1-0 de penalti. Vaya forma de llamar la atención. Y esto no fue un incidente aislado. No, señor. Resulta que a Vucinic le encanta sorprender a propios y extraños con sus excentricidades. En otro partido de selecciones, Montenegro se enfrentaba a Suecia en las clasificatorias para la Eurocopa 2012. ¿Y adivina qué hizo Vucinic al marcar un gol? Así es, hizo lo mismo, pero esta vez se los colocó en la cabeza. ¿Qué estaría pensando en ese momento? ¿Acaso quería disfrutar de su propio aroma trasero? Menudas ocurrencias las de este Vucinic. Seguro que en el vestuario siempre guardaba alguna sorpresa inesperada. En un vibrante enfrentamiento entre Estudiantes de la Plata y Boca Juniors en Argentina, se evidenció que la intensidad del fútbol puede desencadenar reacciones sorprendentes, incluso entre aquellos que no están directamente involucrados en el juego. Con el marcador empatado a cero, un jugador de Estudiantes cayó dentro del área rival, desencadenando una reacción excesivamente apasionada por parte del entrenador Nelson Vivas, quien pedía la falta a favor de su equipo. La frustración de Vivas era más que evidente, ¿sabes? Y cuando se enteró de que lo habían expulsado del partido por protestarle al árbitro, se le salieron las tuercas por completo. Fue impactante ver cómo le dio una patada a un micrófono de campo y luego se arrancó la camisa como si estuviera canalizando su propio Hulk interior. Esa imagen de Vivas yéndose a los vestuarios sin camisetas seguramente dejó a todos boquiabiertos, algo que sin duda jamás imaginaron que sucedería, y menos cuando se trata del entrenador del equipo. A pesar de todas estas agitaciones, el marcador final del partido permaneció inamovible en un empate a cero, demostrando que a pesar de los fervientes momentos de descontrol, la pasión desenfrenada no logró alterar el resultado final. En un divertido partido de fútbol árabe, la tensión aumentó cuando un jugador fue expulsado por cometer su segunda falta, poniendo en riesgo la integridad de un jugador del equipo rival. El árbitro, con toda la razón del mundo, le mostró la segunda tarjeta amarilla y lo sacó del partido. La reacción del jugador expulsado fue para enmarcar, te lo juro, estaba tan molesto que se acercó al árbitro y en un arranque de ira parecía que iba a hacerle una sesión de moda levantándole la camiseta. ¿Quería darle un cambio de look en pleno partido? Vaya locura, me pregunto cuántos partidos de suspensión le cayeron por hacer esa gracia. La historia de Sebastián Viera en ese partido fue de locos. Imagínate en medio de un partido lleno de goles, expulsiones y emociones a mil por hora. El portero, capitán del Junior Barranquilla, anotó un golazo de penalti para empatar 3-3 y la celebración fue pura euforia. Pero aquí viene lo bueno, resulta que se quitó la camiseta en pleno descontrol, como si fuera el mismísimo Soteldo. Parece que algunos no aprenden la lección, ¿verdad? Para ponerle más picante a la situación, Viera ya tenía una tarjeta amarilla y con esta travesura le tocó recibir la segunda. Adiós partido. Así que se tuvo que ir expulsado, dejando a su equipo en serios apretos, sobre todo porque Carlos Baca también había visto la roja. Imagínate sin delantero y sin portero por decisiones un tanto… cuestionables. Para rematarla, sobre el final, el Pereira anotó y se quedó con la victoria 4-3, arrebatándoles el liderato del grupo. Vaya partido de infarto. Esas son las cosas que hacen del fútbol una montaña rusa de emociones. Hay jugadores que han sido originales a la hora de celebrar un gol, pero pocas veces vemos a un futbolista celebrar un tanto antes de anotarlo. En un emocionante partido de la Liga de Georgia ante el Dilagori y el Santredia se desencadenó un momento verdaderamente excepcional que dejó a todos con la mirada fija en el campo. Con el marcador 1-2 a favor de los visitantes y el tiempo de descuento acercándose, el extremo del Santredia, Tornike Aglediani se encontró en una situación única, solo frente a la portería, sin ningún defensor que pudiera detenerlo. Y aquí es donde comienza lo inesperado. En un acto de pura audacia, se atrevió a celebrar el gol antes de anotarlo. El jugador no dudó ni un segundo en quitarse la camiseta y luego, con una serenidad asombrosa, anotar el 1-3 que aseguraría la victoria definitiva del Santredia como visitante. Qué forma tan insólita de marcar un gol, ¿verdad? Por supuesto, el árbitro no podía pasar por alto semejante gesto y le mostró una tarjeta amarilla de inmediato. Sin embargo, el gol fue validado ya que, aunque quitar la camiseta en ese momento conlleva una sanción de amonestación, no es ilegal. En una de las rivalidades más intensas del fútbol, el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, se desplegó un momento que quedará grabado en la memoria de todos los aficionados del fútbol mundial. Con el marcador empatado 2-2 y el tiempo corriendo en un emocionante encuentro por el dominio de La Liga, Sergi Roberto se lanzó en un vertiginoso contraataque en solitario en los minutos finales del partido. El balón pasó a André Gómez, quien lo cedió a Jordi Alba. Con su característico pase atrás, Alba encontró a Lionel Messi, quien definió con maestría enviando la pelota ajustada y pegada al poste inferior, dejando a Keylor Navas sin posibilidad alguna de detener el impecable remate. Fue un gol agónico, un destello de genialidad que desató la euforia en el estadio y silenció al Bernabéu como solo Messi sabe hacerlo. Pero la celebración de este momento icónico no terminó con el grito de gol. En un gesto que quedaría grabado en la historia del fútbol, Messi en un acto de pura pasión y orgullo se despojó de su camiseta blaugrana y la mostró con fervor a toda la grada del Bernabéu. Los aficionados, ya sea madridistas o culés, no pudieron evitar sentir un escalofrío ante la audacia de ese gesto. La imagen de Messi, la camiseta en sus manos y el estadio en silencio es un recordatorio de la magia que puede acontecer en los momentos más cruciales del fútbol. Afortunadamente Leo no contaba con una amarilla brevia, por lo que solo recibió una tarjeta amarilla por quitarse la camiseta. Aunque valió la pena, ¿no lo creen? Y hasta aquí llegó la recopilación de hoy. Comenta aquí abajo, ¿cuál fue tu momento favorito? Déjanos saber en los comentarios. Si te gustó el video, te invito a darle like, pues eso nos ayuda muchísimo a crecer. También puedes suscribirte al canal en tal caso de que no lo hayas hecho previamente. Y para estar enterado de cuando suba otro video, te doy un dato, puedes darle click a la campanita.